José Ángel Sigala Rodríguez, investigador del INIFAP, explicó que se encuentra bajo investigación darle un uso a la materia prima del agave después de haber extraído el mezcal. Según explicó, este pudiera ser utilizado como composta. En cuanto al desperdicio, se han estado tratando de buscar algunas alternativas para utilizarlo, lo que es el bagazo después de la extracción del mezcal. Pero, sin embargo, lo que tiene esta, bueno, la característica que, una limitante sería pues que tiene mucho contenido del lignino, o sea, es muy difícil su degradación. Entonces, se tiene que buscar algunas alternativas para poder degradar esa lignina y poderlo convertir en algún subproducto, ya sea como composta o algún extracto de ahí que todavía se le pueda obtener. Pero, bueno, eso es lo que se está tratando de identificar. Informó para HP, Gabriela Arreola.